Vamos a ver este salón tan concurrido, con representación de todos los clubes, disfrutando, conviviendo en la armonía. Y ese era uno de los propósitos que teníamos al iniciar la gestión hace casi un año. Quiero ser breve porque empezamos ya un poquito tarde el evento, pero quiero hacer una reseña, una remembranza de lo que ha sido este año para el Monterrey Fútbol League, que nos hombramos en presidio. Iniciamos con la mitad de los clubes que están ahora aquí presentes y que participaron en la liga. Y hemos mantenido esa unidad y hemos logrado con la participación y con el esfuerzo de todos tener una armonía y una cordialidad, una hermandad que vivimos entre los clubes. Yo quiero felicitar a todos, a los presidentes de todos los clubes, a la mesa directiva que trabaja hombro a hombro con nosotros y que no me he cansado de agradecerles y de reconocerles públicamente. Y lo hago ahora una vez más. También agradezco a todos los miembros de los clubes de la NFL porque los presidentes no podrían tampoco como nosotros crecer y avanzar sin el apoyo de su gente, de los miembros que integran los clubes, así como nosotros los clubes que integran la asociación. Muchas gracias. Quiero felicitar a mi directivo también porque en un año hemos conseguido avances, hemos conseguido mejorar en algunas cosas, pero sabemos que ahora nos falta mucho trabajo. Pero quiero hacer una mención a toda mi mesa directiva, al vicepresidente Agustín Martínez, al tesorero Antonio Carrivali, al secretario Eduardo Luján, a los representantes de todas las comisiones, los representantes de la comisión técnica, a Rolando González, a Ricardo Velázquez, a José Flores, la comisión disciplinaria, Jorge Dolores, Gabriel Llanos, Salvador Salinas, la comisión de arbitraje, con Fernando Velázquez, con Ángel Martínez, la comisión de sistemas, con Gerardo Dolores, la comisión de reglamentos, con el licenciado Váez Rodríguez Lozano, a los comisionados en la tesorería, a Ramiro Flores, a Gonzalo Díaz, al comité de damas, la verdad quiero agradecerles y felicitamos por el excelente trabajo que han hecho y por el gran apoyo que son para nosotros. No quiero dejarle mencionar a las niñas, porque esta es una fiesta que significa mucho para ellos. Quiero agradecer a Gaby, a Gaby I, por habernos presentado dignamente durante todos los años, ya hemos creído, como nuestra reina, que hoy entregan la corona a una de las tres candidatas que tenemos, a las cuales les deseo también mucha suerte y estoy seguro que van a ser un excelente papel y que nos van a seguir representando dignamente. no quiero hacer más largo el discurso para continuar con la fiesta y no me queda más que reiterarles, de verdad, gracias, muchas, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.